Queremos consultar ya si Hernán está conectado. ¿Cómo estás Hernán? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está la quinta región Valparaíso? Nubosa, fría, con una marcha hoy día, la marcha del clima. ¿La marcha del clima? Claro, la marcha está desarrollándose en estos momentos en el centro de Valparaíso. ¿Y quiénes son los convocantes? Las organizaciones sociales ambientalistas fundamentalmente. Están recorriendo desde Plaza Sotomayor hasta la Plaza del Pueblo. El recorrido clásico del puerto. Exacto. Estábamos conversando hace pocos minutos respecto de los efectos que ha tenido el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre del año 1973. Y los efectos que ha tenido para la clase trabajadora chilena. Desde tu expertise como periodista también y escritor chileno. ¿Cuál ha sido tu visión, digamos, o el análisis que tú haces? ¿Una retrospectiva en el tiempo? ¿Los efectos de este trauma? Bueno, yo estoy un poco mirando con dos espejos, digamos. El espejo de lo que sería la lección de estos 30 años, de los 48 años. Y el sacar una autocrítica de lo que se vivió a partir del complot del 4 de septiembre de 1970. Pienso que la clase trabajadora logró llegar dentro de todas las restricciones que existieron para impedir el ascenso al gobierno de Salvador Allende. Pese a todo este esfuerzo, la clase trabajadora venía con una lección que se remonta a los años 30, a los años 20, en donde poco a poco se habían ido extendiendo las demandas sociales de los trabajadores. Se habían organizado los primeros frentes populares. Y creo que hay momentos en que la clase trabajadora había alcanzado un nivel de organización importante, fundamentalmente en el periodo de los 40, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Chile se logra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y se comienza la industrialización de Chile. Y allí, lógicamente, se va generando un proletariado industrial importante que va luchando por la sindicalización. Y esto va teniendo, digamos, distintas barreras que significó, por ejemplo, la ley maldita del gobierno de González Videla, que, pese a eso, digamos, mantuvo la vitalidad del movimiento popular y comienza a abrirse el escenario de los 60, a partir del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, con ya el 58, con la primera postulación de Salvador Allende. Vale decir, se tiene un camino de organización social que va a llegar a los 60 con una expansión de las expectativas populares y con una acción premeditada del imperialismo norteamericano de tratar de frenar este impulso popular, trayendo la Alianza para el Progreso como un paliativo que sustituya la demanda de cambios profundos por algunos cambios cosméticos que se realizan con una reforma agraria que parte en el gobierno de Jorge Alessandri y con un impulso mayor que parte con el gobierno de Frei Montalva, en donde los auspicios de una revolución en libertad calan profundo en la juventud de la época, pero que al poco tiempo, a mediados de su gobierno, comienza a tener un profundo desencanto por la situación que se va dando en términos de frustración y de la imposición de los conservadores dentro de la democracia cristiana, que van generando una partición en dos ocasiones de ese partido. Primero sale el Mapu, posteriormente, después de la elección del año 70, se desprende la izquierda cristiana y lógicamente llegamos a ese nivel con un contexto internacional que auguraba espacios de mayor libertad. Era el tiempo en que la juventud a nivel internacional se planteaba en defensa de la Revolución Cubana en contra de la guerra de Vietnam y hay toda una ola libertaria que nos impacta sensiblemente. El complot que parte el 4 de septiembre es la reacción inmediata del gobierno norteamericano, de Richard Nixon, ordenando a Kissinger impedir por cualquier medio el ascenso de Allende al poder. Y de ahí, lógicamente, parte el complot esa misma noche y las memorias de Henry Kissinger marcan esta situación. El embajador en Santiago, Edward Corrie, reporta a Estados Unidos el peligro de que se abra una vía democrática al socialismo porque eso podría causar un efecto de demostración en toda la región que sería altamente riesgosa para los intereses norteamericanos. Y lo dice Henry Kissinger en sus memorias y posteriormente se desclasifica en los archivos de la CIA y tenemos ya avanzados los 90, tenemos una versión de boca propia a confesión de parte relevo de prueba cuando el Pinochet File entrega los pormenores de cómo se produjo el complot, a quienes financió la CIA, cómo financió desde Eduardo Frei Montalva para abajo, a Edwards, ¿verdad?, a el padre de los Piñera, ¿verdad?, que era, Bernardino Piñera, que era ministro de Frei. De Frei, justamente. Y hay todo una, o sea, a Hamilton, Carmona, y la DC en ese tiempo tenía un ala progresista que estaba representada por Tommy, por el hermano Bernardo Leighton, ¿verdad?, por Castillo, por Fuentealba, o sea, había una reserva social cristiana que estaba con una convicción de cambio, pero el punto se viene cuando en medio del complot cada vez que las fuerzas progresistas del ADC quisieron intentar puentes con el equipo de Salvador Allende se fueron dando los asesinatos políticos, ¿verdad? Bueno, obviamente no iban a permitir... Claro, y Pérez Suhovich era el más izquierdista, por decirlo así, respecto a Frei, de los cercanos a Frei, Pérez Suhovich era el que estaba por un entendimiento y no estaba por un golpe de Estado, pero Juan de Dios Carmona, del otro lado, ¿verdad?, de la otra oreja, soplaba justamente lo que al final se impuso, el complot, ¿ya? Y todo lo que pudimos apreciar en el documental La Batalla de Chile, ¿verdad?, es algo que estaba documentado y que de alguna manera se ocultó en la historia oficial de los 30 años para justamente tratar de invisibilizar lo que fue una profunda tradición a las fuerzas sociales que hicieron los esfuerzos para la apertura democrática. ¿Te acuerdas, bueno, tú tienes que haber visto una o varias veces La Batalla de Chile? La veía en YouTube, así, antes. Y a mí me llama mucho la atención que lo hayan transmitido por la televisión, bueno, en la red, donde obviamente hay capítulos a capítulos muy interesantes que no están en muchos textos de la historia, donde el tema de fraccionamientos que experimentan distintos partidos políticos, ya, se sigue dando en la actualidad. ¿Tú ves ahí que se repite, no sé si lo mismo? Ah, Hernán, quería pedirte si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Ya, perfecto, ahí, ya. Ahí. No sé si tú compartes esta visión, digamos que los fraccionamientos en distintas coyunturas políticas y sociales en Chile impactan fuertemente los partidos, tanto tradicionales como nuevos, digamos. Hay fracciones, liderazgos que tratan de avanzar más, hay sectores más conservadores. Claro, mira, en una autocrítica que estuvimos haciendo en el periodismo independiente, en los años, en el año 2000, fuimos realizando por blog conversaciones con protagonistas de la época para ir analizando cuáles fueron los errores que existieron en la conducción de los mil días de la Unidad Popular. Y ahí, uno de los grandes defectos de la política y que se mantiene hasta el día de hoy es el cuoteo, es el haber tomado el gobierno, el presidente Allende, y haber distribuido los ministerios entre los distintos partidos de la Unidad Popular, lo que le quitó totalmente coherencia a la unidad de dirección que debió existir y a su liderazgo. Salvador Allende era demasiado democrático en términos de ser demasiado conciliador y conversar con la jefatura de los partidos. Claro, con todos los sectores. Con todos los sectores. Y tratar de conducir, ¿verdad?, armoniosamente ese buque que estaba augurada las turbulencias del primer día en adelante. Ahora, ¿qué pasó con ese cuoteo? Ese cuoteo resultó perverso porque los partidos políticos, en vez de obedecer los lineamientos del presidente de la República, comenzaron a levantar sus propios discursos en términos de cómo concedían la realidad y cómo concedían la revolución que se estaba viviendo. O sea, una suerte de camino propio. La suerte de descolgarse, ¿verdad? Mira, el único que se le puede perdonar, ¿verdad?, una autonomía en su discurso y en su consecuencia es Almir, que nunca estuvo en la Unidad Popular. Pero el MAPU, ¿verdad?, que se proclamó como el Movimiento de Acción Popular Unitario, a los 12 meses de creado, ¿verdad?, del gobierno de Allende, estaba partiéndose. Y se estaba partiendo por situaciones sectarias de disputas de poder. O sea, había, en el Partido Socialista ni qué decir, había un abanico de Partido Socialista. Lógicamente, queda en la retina los discursos de Altamirano incendiando, ¿verdad?, incendiando el Caupolicán, incendiando la arena política. Y está también el partido MAPU de Garretón, que también activó frentes de acción que eran ir más allá de lo que Allende podía ir para poder asegurar el proceso y haber llegado a la negociación que estuvo a punto de darse cuando estaba cerca, ¿verdad?, la negociación con, no con la cúpula de Hamilton, Saldívar, Frey, sino que con los sectores proselitistas, ¿verdad?, que estaban rechazando por convicción el golpe de Estado. Entonces, dentro de eso, el fenómeno que se vivió fue que Allende, por ejemplo, nunca llegó, su ministro Buscovich, nunca llegó, el ministro de Economía, a decir cuáles eran las 90 empresas públicas que iban a quedar en el área social. ¿Y esto qué generó? Generó que los partidos, por su cuenta, empezaron a interpretar que cualquier negocio, cualquier actividad podía ser expropiada, ¿ya?, intervenía y expropiada. Entonces, eso generó un fuego amigo, ¿ya?, como se dice ahora, un fuego amigo para el presidente Allende, ¿ya?, que, como dice el proverbio, cuídame, señor, de mis malos amigos, que de mis enemigos me cuido solo, ¿ya? O sea, teníamos enfrente el complot, ¿verdad?, los camioneros, los comerciantes que estaban, digamos, acaparando, pero desde el otro lado teníamos también la presión que le quitaba piso para negociar al presidente Allende. Y eso se nota, está testimoniado, y se ve ese drama profundo de los trabajadores que se esfuerzan por lograr, digamos, echar a andar el aparato productivo, echar a andar la locomoción, funcionaban las HAP, pero lógicamente, como todas las cosas de la vida, hubo HAP que funcionaron muy bien, muy bien, con mucho respeto, con honradez. Y también sectores de la economía. Pero también sectores que usaban eso para mercado negro. O sea, entonces, mira, Chile tiene la culpa de lo que nos ha pasado, porque no hemos aprendido, y más encima, después del golpe de Estado, vino el soplonaje, digamos, tanto la parte de las personas detenidas, desaparecidas, las personas que fueron exiliadas, los exonerados políticos, la persecución barrial, con interventores de las juntas vecinales. O sea, el terror se impuso. Y eso, lógicamente, en los 80, cuando la civilidad estuvo venciendo el miedo, logrando articular una red social difícil, donde, a Dios gracia, había una vicaría de la solidaridad y una iglesia que se comprometió y se juzgó en términos de los perseguidos. Pero en todo ese escenario hubo momentos en que pudimos haber logrado implantar una alternativa de gobierno. Acuérdate, estuvo el grupo de los 24 para cambiar la constitución, que era el primer paso de transición, cambiar la constitución del dictador. Y lo estamos haciendo a los 32 años después. ¿32 años? Claro, estamos hablando del 88, el 90 fue el primer gobierno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que vamos a terminar el año 22 con recién el texto borrador. Es un poco claro. Vamos mirando cómo se han ido dando los hitos durante la historia. Estamos en conversación en Radio Reca Barren con Hernán Narbona, desde Valparaíso, la quinta región, sobre los efectos que ha tenido y siguiera teniendo por mucho tiempo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Después de la siguiente pausa que tenemos a la mitad del programa, volvemos con la conversación con Hernán desde la quinta región. ¡Gracias! 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 Ufist tête! ¡Gracias! 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 Ufist tête! ¡Gracias! ¡Gracias! Ufist tête! Pero es mentira Quieren millones, 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 millones Millones, 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 millones Millones de alma en su inmensa cuenta Millones de casas sobre la selva Esto pasa en los días, pasa en las noches Pasa todos los segundos que tu motel la cocina Farmacéutica, traza atlántica, traza andina Una vida se apaga porque le estorba Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Quieren millones, 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 millones Millones, millones, millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán el futuro Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán el futuro, no No gobernarán el presente, el futuro Quieren millones, 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 millones Millones, millones, millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra Millones de represa en la tierra El proyecto laboral Recopilando un poco la conversación que teníamos contigo Hernán Era respecto del primer grupo que se constituyó en los años 80 Para iniciar la reforma y cambio de la constitución El grupo de los 24 Exacto, y ahí, lógicamente, era un inicio Que estaba en pleno movimiento de protestas Y con una... Protestas que fueron convocadas por los trabajadores de encobres Los trabajadores, claro, la asamblea de la civilidad, ¿verdad? Eran los colegios de profesores, el colegio médico Eran los trabajadores del Estado Y los trabajadores, digamos, que estaban impedidos de manifestarse en sus sindicatos En sus organizaciones que estaban prohibidas, ¿verdad? Sus bienes habían sido usurpados por la dictadura Pero vino, digamos, un levantamiento social importante Pero, lógicamente, en ese momento Se organizaron los equipos técnicos Para ir escribiendo los planes de lo que sería el nuevo gobierno democrático Y, te digo, estuvimos cientos de profesionales Generando los documentos para pensar nuevamente en una etapa de industrialización En una etapa de educación pública De desarrollo De revertebrar la Universidad de Chile Se hablaba de poder Volcar nuevamente Lo que había sido la reforma universitaria Con un alma mater De nivel nacional Y no fragmentada Como la dejaron Con sedes regionales O sea, había Había diálogo Por todos lados Y había ¿Y tuvo algún resultado Todo ese trabajo? Claro, sí Ese trabajo Te digo Hubo un proyecto Que se llamó La política internacional de Chile en los 90 En el que me tocó participar Lo manejaba el LED con Cieplan Y allí se establecieron las estrategias de promoción de exportaciones La segunda etapa del proyecto exportador Es decir, estaban los planes de acción Los planes de trabajo Había la decisión de caminar a través de una economía mixta Recuperando un estado conductor Un estado que le diera valor agregado al cobre Se hablaba de pensar la industria del cobre Para que no solamente exportáramos la materia prima Sino que avanzáramos en manufacturación En la industria nacional En la industria nacional En ese tiempo estaba Cobre Cerrillos y Madeco Te digo, eran como los pilares de industria incipiente En cañerías, cablerío de cobre O sea, un avance hacia adelante en valor agregado Bueno, todo eso Se frustra por los acuerdos secretos del año 89 ¿Verdad? Que es la retirada del dictador Pasa a asumir la comandancia en jefe Pero lo que se pacta ahí Es no mover ni una hoja A lo que estaba escrito en la constitución del 80 Del 80 Y esa fue la gran traición Y lógicamente A todos los que resultaban conflictivos Por haber sido contestatarios Por haber estado movilizados en los 80 Los fueron sacando de foco Digamos Algunos Le habrán dado alguna embajada en Europa ¿Verdad? Una embajada menor A otros Simplemente los invisibilizaron Y De esa manera Se fue caminando Con Estas situaciones Que Son los Los ejercicios del LAF O sea Cualquier Ápice De acción Pública Que fuese a controlar O a reducir el poder De los grupos económicos Era inmediatamente Respondir La respuesta era Un ejercicio militar Una amenaza De que esto Puede caer nuevamente Entonces Incluso a través de declaraciones públicas En los medios de comunicación Tuvieron muchas Claro Bueno Vinieron los pinocheques ¿Verdad? Pero Lo más Donde ya La Fíjate que Si se sigue La secuencia de reformas A las AFP ¿Ya? Algo tan sensible Hoy por hoy ¿Ya? Si se sigue La secuencia de reformas Fíjate que El El plan De De Piñera ¿Ya? Tenía Cierta Lógica En términos de asegurar Con los Con las Medidas de control Que había Contra las AFP Una 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 Jubilación final De un 60% Más o menos 60 70% Del Del sueldo de actividad Y las cifras De acuerdo a los análisis Que ha hecho por ejemplo Fundación Sol Habrían dado O sea Habrían dado Siempre que No le hubieran quitado El 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 peso de las Pérdidas Se las Lago se las traspasó A los afiliados ¿Verdad? Establecieron una Un cálculo de De esperanza de vida Ante era la del INE De 85 años La pusieron en 110 años O sea Todas las medidas Más leoninas Se gestaron En el periodo Supuestamente Democrático ¿Ya? Ahora Fíjate tú Cómo se fue Limitando La capacidad Negociadora De los trabajadores Impidiendo ¿Verdad? La negociación Por sector Industrial ¿Ya? Por ramas de actividad O sea Lógicamente El fraccionar El poder Sindical Fue otra Forma De ir Asegurando Que el modelo No tuviese Acciones De amenaza Desde el punto de vista De los trabajadores O sea Ahora Yo me quedo En términos De De oposición Con lo que fue La oposición De Gladys Marín ¿Verdad? ¿Ya? Que planteó Abiertamente Que la concertación Estaba Traicionando Al pueblo Porque estaba Defendiendo El neoliberalismo Fue una Fue una de las primeras Líderes Que se planteó Abiertamente Bajo el agua Del guanaco En contra En contra De eso Ya A la voz Pública Entonces Pero En general Yo creo Que el cinismo Político El El jugar A A mantener Una alternancia En donde Se resignó Soberanía Se resignó Dignidad Y Los senadores Designados ¿Verdad? Que tuvimos O sea Todo lo que Fue Aquí hay un Plan perverso Juan En términos De que Así como Se concentró La riqueza En los En las siete Familias En los grupos Económicos Así también Se concentró El poder Político En los partidos Y los partidos Fueron Engolosinados Con lo que El Estado Les pagaba Por voto Obtenido ¿Verdad? Por este Asegurar Que Iba a ir Rotando Y iban a Siempre se fue Manteniendo Cuotas de poder Entonces Lógicamente Esa clase Se le llamó Me contaba Un amigo Sociólogo Partidos De Estado Claro Eso Se llama El partido Del orden Como se suele Llamar Pero Son Son Monopolios Del control Político Que se dedicaron A penetrar La sociedad Civil Las bases Sociales Penetrarlas Con Operadores Políticos Rentados Entonces Las juntas Vecinales Por ejemplo En lo Territorial Nunca En los Treinta Años De gobiernos De la Concertación O de Piñera Nunca Se logró Que se Democratizaran Las juntas Vecinales Siguieron Bajo El control Del departamento Comunal De cada Municipio Es decir La junta De vecinos Ya no es De abajo Hacia arriba Sino que Tiene que contar Con el beneplácito Y el control Administrativo De De un Alcalde Verdad A ver De ese Departamento O sea Cuando nacen Las juntas Vecinales El año Por allá Por el 64 Porque parte En el gobierno De Frey Verdad En ese tiempo Surgen como Como una vertiente Natural De los barrios Y los barrios Que tenían Clubes Deportivos Claro Tenían Comités Deportivos O sea Comités De adelanto Clubes Deportivos La junta Vecinal Es como lo que Le coloca ahí La fuerza Y aparecen Los centros De madres Que en esa época Fueron muy Muy ricos En términos de Darle un espacio A la mujer También para que Fuese Actuando En La vida Social De su barrio De su comuna Eso ocurre también Con la sindicalización Durante la Denominada Transición Claro Exacto Claro Fíjate que El prohibirle A los líderes Sindicales Ser candidatos A un cargo Político Por ejemplo Es amurallar El feudo El castillo De los feudales Políticos Lo amurallan O sea Si tú eres Dirigente De un colegio Profesional No puedes Ir al parlamento Si tú eres Dirigente sindical No puedes Ir al parlamento O sea Entonces ¿Quiénes pueden ir Al parlamento? Los militantes ¿Qué cantidad Tiene de militantes La clase política? No alcanza Al 5% De la plantilla Electoral Nacional ¿Ya? Tienen acceso A todos Y esos 5% Decide Hasta un poco más Decide Hasta el mejor Compañero del curso Lo decide El partido político ¿Ya? Porque Desde el concejal El consejero Del core ¿Ya? El alcalde El diputado El senador Y el presidente Todo tiene que pasar Y los independientes Bloqueados ¿Ya? Bloqueados Lo abrieron ahora Por presión social En el estallido Lo abrieron Para que pudieran postularse A la convención Constitucional Porque ganamos La constitución Además ganamos Con el 80% La convención Constitucional Sin los políticos ¿Ya? Y ahí Concedieron Abrir El espacio Para los independientes Si miramos Lo que tú señalas En el tiempo Después de muchos años Estamos hablando Incluso Un hito histórico Que Volcó la realidad Chilena Hace ya 48 años El golpe militar Es casi medio siglo Y también Hace ya dos años atrás O un año Se logra por ejemplo Que se instale En la convención Constituyente ¿Ya? Pero uno ve Que después de muchos años 30, 40 años Han pasado A generaciones Donde Se vuelven A tomar las banderas De los cambios Para los sectores populares Y también Para los trabajadores Claro Y eso Digamos El retomar Las aspiraciones Que quedaron Frustradas ¿Verdad? Por el golpe militar Y que se profundizaron La desigualdad Se profundiza Porque hay una acumulación De riqueza Es cierto Que Accedimos A mayores bienes materiales ¿Ya? Pero al mismo tiempo Esos bienes materiales Marcaron Una gran brecha Entre los que Eran poseedores De todo Y les sobraba Y podían Pasarse Hace varios siglos Para gastarse La plata Que tienen acumulada ¿Ya? Y los otros Que están Con una mirada Aspiracional Mirando Tener Entonces se distorsiona El sentido Del desarrollo humano Hacia el tener cosas ¿Ya? El sentido De los valores Se distorsiona Entonces Toda la manipulación No ha sido casual Aquí está El individualismo Que nos inyectaron Que nos inyectaron a la vena ¿Verdad? El consumismo El hedonismo El pasarlo bien Aquí y ahora ¿Ya? La doctrina De nuestros abuelos De los trabajadores De los 50 De los 60 Era de sacrificio Ellos llegaban A la casa propia Cuando obtenían Su jubilación Ahí compraban La casita ¿Ya? Recién Con la jubilación Recién con la jubilación Y el auto El auto Lo tenía muy poco ¿Cuándo llegamos Al auto Llegamos a la citroneta ¿Ya? A la renoleta A través de De los comprejuntos Que se realizaron En el tiempo En la unidad popular ¿Ya? Yo El golpe me pilló Con dos quintos De citroneta ¿Ya? Dos quintos Porque teníamos Dos quintos Porque había Una especie de rombo Se iban Se iban comprando Todos los meses Con la plata Que se juntaba De ahorro Entre los trabajadores Se compraba La citroneta Y esa le tocaba Al que salía sorteado ¿Ya? Y el oso seguía pagando Pero al final Al final del ciclo ¿Verdad? Porque tú a los A los varios años Llegabas a tener Tu citroneta ¿Ya? Y esa es la forma Eso tenía un sentido Más colectivo Más igualitario Es colectivo Entonces tú Te esforzabas El cooperativismo Era lo mismo Las casas Que no se caen Con los terremotos Los edificios Que no se caen Con los terremotos Son los que se construyeron En esas políticas De entonces Cuando no se robaban El cemento Cuando los cooperados Ponían trabajo Y todos construían La casa De todos Y al final Que estaba toda La población construida Se sorteaba ¿Qué casa te tocaba? Entonces todos Estaban seguros De que la casa Era con el cemento Correcto Los fierros Correctos ¿Verdad? Y con las medidas Y con las medidas Y a escala humana Con dos Tres dormitorios ¿Verdad? O sea Si tú ves Y si alguien quiere Comprarse un departamento Que apueste Toda la vida Comprarse un Departamento Construido En los 60 ¿Verdad? O inicio En los 70 Que son Que no se caen Eso Eso resisten Están hechos Para durar Pero justamente En este orden En cambio de mentalidad Que nos inyectaron Está El desarrollo De una Economía global Donde La esencia Está En la obsolescencia Temprana De las cosas ¿Ya? Está planificada La obsolescencia Es decir El auto Tres años Después de los tres años Las compañías No te lo aseguran ¿Ya? Te obligan a comprar otro Todos Los Los bienes De uso durable De antaño ¿Verdad? Que heredaban De padre a hijo ¿Verdad? O de abuelo a nieto Se heredaban Las radios ¿Qué se yo? Ahora no Ahora Está todo concebido Para un ciclo de vida Corto Que te obligue A seguir Comprando A seguir consumiendo Y eso Y lo Lo perverso En esto Es que como La salud La educación ¿Verdad? La seguridad social Son objeto De mercado Nos han vendido Enfermedades crónicas Donde no te curan Te mantienen enfermo Porque así Eres un consumidor De las cadenas De farmacia Cada mes Y de la industria De los medicamentos Y de los medicamentos Y para arriba De los grandes consorcios Multinacionales Farmacéuticos Los laboratorios Los laboratorios Si tú En educación Una gran mentira Que nos vende El neoliberalismo Nos vende Universidad para todos Y todos la compran ¿Ya? Y todos quieren tener Universidad para todos ¿Ya? Pero ¿Qué hacen con eso? Hacen 70 O casi 80 Universidades Que empiezan A vender Esa necesidad Vender Carreras Carreras que inventan Nosotros en mi tiempo Juan Yo estudié Ciencias Políticas Administrativas Administrador Público Duraba Tres años De universidad Dos años De práctica ¿Ya? Dos años De práctica En el servicio ¿Ya? O sea Eso era La carrera Configurada Digamos Racionalmente Los ingenieros Los constructores De la época Eran técnicos En construcción Que tenían Esa duración Cuando entra El lucro En la educación Comienzan A estirar El chicle Entonces Pero Licenciado No te sirve ¿Ya? Si no tienes Un magíster Y no uno Varios ¿Ya? Entonces Y después de eso Te venden un doctorado Entonces al final ¿Qué hacen? Te estrujan Como consumidor ¿Ya? Y la aspiración En ese tiempo ¿Verdad? En el tiempo Cuando estaba El sueño Dos mil días La movilidad social Era efectiva La educación Te abría puertas Para mejorar Tu estatus social En términos De poder Tener tu casa Tener tus hijos En la escuela pública O sea Nadie pensaba En exclusividades Sino que La escuela pública Era la escuela De todos El liceo Era un espacio Democrático ¿Ya? Pero En ese momento ¿Verdad? Cuando la educación Comienza A convertirse En una Símbolo de estatus Comienzan a Segregarse Los pobres De los De los aspiracionales De clase media Y de los más ricos Y al final Y al final Lógicamente Se rompe La comunidad Educativa Democrática Que tuvimos En la escuela Normalista De don Pedro Aguirre Cerda Que siguió Con Ibañez Con Alessandri ¿Verdad? Y que Era una Escuela democrática Lógicamente Había liceos Emblemáticos De alto Rendimiento Que Pero Era una Constitución Casi Natural Pero Había colegios Muy Modestos Que tenían Un alto Rendimiento Y nadie Se Torturaba Por ir A la Universidad Porque Estaban Las Escuelas Industriales Los Institutos Comerciales Estaban Los Centros Técnicos ¿Por qué? Porque había Industria Entonces Un Oficial Soldador Un Oficial Calderero Trazador Un Oficial Metalúrgico Un Oficial En Automotriz ¿Ya? Tenía Asegurado En Cor Mecánica O sea Había Una Capacidad De Ingreso A A Un Lo que Era Digamos Esa Industria Chilena Que va Muriendo Paulatinamente Con la Globalización Y con El Sistema Neoliberal Y Nos Convertimos Nos Convertimos En una Economía De Servicio ¿Verdad? Y En una Economía Que está Totalmente Dependiente Del Comercio Mundial ¿Y qué Vendemos? Cuando nosotros Queríamos vender Que se yo Nanocobre Que es para Para los trajes Espaciales ¿Verdad? Bactericida Ahora Ahora llegan Los calcetines Nosotros Compramos Calcetines Del Anocobre Ropa Del Anocobre ¿Verdad? Las Techumbres Madeco Se fue A China Hizo Una Joint Venture En China Para poder Producir Allá Las Techumbres De Cobre Y Las Griferías De Cobre ¿Ya? Y se nos Fue Se nos Fue De Aquí ¿Ya? Y ahora Compramos En China O sea Y esto Le pasó A la economía Europea A la economía Norteamericana Que todo Se trasladó A Asia ¿Ya? Entonces Así fue Dándose El cambio De De Chip Y El tema Nos da Para una larga Extensa conversación Que la vamos A continuar La próxima Semana Y Queremos Ya Empezar A cerrar El programa De hoy Viernes Y Si quieres Un minuto Para Un minuto Solamente En resumen ¿Ya? Nosotros El golpe De estado Se da En un Estado De guerra Fría El gobierno Militar Compra Una Política Neoliberal Que nos Convierte En un Laboratorio De ensayo De El capitalismo Más salvaje Y más Perverso Y más Criminal En términos De Los delitos Económicos Que comete ¿Ya? Conejillos Y ahora Y ahora ¿Verdad? Estamos Sacudiéndonos Por fin Esa camisa De fuerza Y la labor De los trabajadores Públicos Y privados De toda La comunidad De todos Los grupos Etarios Es defender La convención Constitucional Porque ahí Están Las bases De un nuevo Chile Con un orden Distinto Un pacto Social A escala Humana Eso Solamente Para dejar Motivada La conversación Si Dios Quiere Del próximo Viernes Bien Muchas gracias Por tus reflexiones Por haber compartido Esta tarde de viernes Aquí en Radio Reca Barren En el programa Los y las Trabajadores Y las Trabajadores Al centro De derechos Humanos Muchas gracias Por la sintonía Y nos vemos El próximo Viernes Adiós Hernán Saludos A la quinta Gracias Escuchaste Las y los Trabajadores Al centro De los Derechos Humanos Aquí En Radio Reca Barren El epicentro Radial Del sindicalismo Chileno